Hola youtubers, buenas noches, gracias por estar en las noticias con Alfredo Mata. Acabo de realizar un pequeño resumen del debate del tercer debate presidencial México 2018, fue un debate con una dinámica que no me gustó mucho, ahora fue una especie de mesa redonda en donde había un intercambio de ideas, los tiempos estaban mal configurados de tal manera que muchos candidatos se quedaron a la mitad de una idea o de plano no la pudieron expresar, no me gustó este formato, me pareció bastante plano, bastante anticuado y bueno los temas que se desarrollaron en este tercer debate fueron crecimiento económico, pobreza, educación, ciencia y tecnología, así como desarrollo sustentable y cambio climático. Bueno, Andrés Manuel López Obrador abrió con el tema de crecimiento económico y señala que tratará de mantener el tratado de libre comercio con Estados Unidos, Canadá y por supuesto México, pero que no sería una fatalidad si no se llega a un acuerdo con Estados Unidos, Obrador básicamente dice que no tenemos que depender tanto de los gringos y ofreció incentivar al campo, él lo señala, lo indica, lo ve como uno de los pilares del crecimiento económico de México y también dice que está muy mal atendido este sector. López Obrador indica que debemos de activar el desarrollo interno para no depender tanto de países o de potencias extranjeras. Obrador dijo que uno de sus programas gubernamentales más mejor evaluados, más exitosos, fue el que propuso él hace algunos años que es, si no me equivoco, el del apoyo a los adultos mayores y hay un momento en el debate en donde López Obrador muestra imágenes de Ricardo Anaya con Enrique Peña Nieto y como niños se comienzan a pelear porque Ricardo Anaya también saca imágenes de Andrés Manuel López Obrador junto con el presidente Enrique Peña Nieto, esto es lógico porque bueno estos hombres son candidatos presidenciales y Peña Nieto está muy al pendiente de esto y forzosamente van a ver imágenes tanto del Bronco, tanto de Meade, tanto de Obrador como de Anaya con Enrique Peña Nieto y bueno en esta discusión finalmente López Obrador calla a Ricardo Anaya señalando que no es su fuerte la venganza sino la justicia y básicamente indica López Obrador que no va a encarcelar a Enrique Peña Nieto pero tampoco va a encarcelar a Ricardo Anaya o sea y no no busca López Obrador venganza sino justicia respecto al tema de educación López Obrador ofrece revisar la reforma educativa para hacerla con los maestros López Obrador indica que esta reforma fue gestada por el sector político y parece ridículo que un político se ponga a redactar una reforma educativa cuando no sabe qué tres libros marcaron su vida o el libro que acaba de publicar el título del libro que acaba de publicar entonces dice que si quienes están en las aulas son los maestros ellos tienen que estar presentes y revisar la reforma educativa hacerla con los maestros respecto al tema de ciencia y tecnología Andrés Manuel López Obrador ofrece aumentar el presupuesto en este rubro posteriormente tocó el tema de Ricardo Anaya que abre el debate hablando sobre el ataque que tiene Enrique Peña Nieto en su contra y se mete aquí en un problema Ricardo Anaya es una técnica que ya utilizó anteriormente López Obrador el sexenio pasado y muy mala idea porque si tú no tienes el apoyo primero del presidente es difícil que vayas a llegar a ser un candidato potencialmente con probabilidades de ganar la presidencia o sea tienes que tener de tu lado evidentemente al ejército mexicano tienes que tener de tu lado a las 13 familias más poderosas de México o más ricas de México que es lo que acaba de hacer López Obrador al tener una conversación con los empresarios más ricos de México y además tienes que tener el apoyo de Estados Unidos si no tienes esos tres factores en la mano es difícil que llegues a ser presidente de México y bueno Ricardo Anaya dice que si él es presidente organizará una fiscalía que investigará a Enrique Peña Nieto por los escándalos del sexenio para encarcelarlo los tres bueno hay ciertos eventos que marcan la vida política del sexenio de Enrique Peña Nieto y esos escándalos son en primer lugar el asesinato de los 43 tres estudiantes de ayotzinapa en segundo lugar está este el conflicto de interés de la casa blanca de las lomas el caso del grupo higa que bueno Enrique Peña Nieto tenía ciertos favoritismos con empresas que le pagaban no le pagaron con una casa increíble y bueno estos casos los investigaría Ricardo Anaya y mandaría a la cárcel a Enrique Peña Nieto en caso de encontrarse culpable esto bueno suena bastante bonito es como endulzarte el oído en la teoría suena muy bien pero en la práctica ya sabemos que si ganara Anaya que no lo va a hacer porque tiene como 20 puntos de diferencia contra López Obrador si ganara Anaya no le iba a hacer nada es obvio no es un contrato es un pacto que hacen los políticos que a que cuando llegan al poder van a proteger al presidente que va de salida eso lo firman todos los políticos todos los candidatos cuando llegan a ser presidentes bueno posteriormente Ricardo Anaya se va sobre López Obrador señalando que Obrador dio contratos sin licitación por 170 millones de pesos y propuso que de demostrarlo porque Ricardo Anaya parece que tiene pruebas en una página que se llama debate 2018 punto MX que de demostrarlo le ofrecía a López Obrador que renunciara a la candidatura cosa que obviamente Obrador refutó es ridículo que con esta técnica Ricardo Anaya quiera y sacar de la contienda a López Obrador teniendo Anaya 20 puntos debajo bueno después señaló a José Antonio Meade de estar implicado en el caso de Odebrecht que esto es totalmente cierto y en el tema de pobreza Ricardo Anaya señala que va a bajar el precio de la gasolina y bueno esto suena ridículo de hecho inmediatamente López Obrador pidió una réplica señalando que precisamente el PRI y el PAN el PRIAN votaron por aumentar el precio de los combustibles o sea de la gasolina entonces suena medio ridículo que cuando te vas a lanzar para candidato a la presidencia digas que vas a bajar el precio pero antes al contrario votaste porque subiera no sólo la gasolina sino productos de la canasta básica bueno respecto al cambio climático Ricardo Anaya señaló que era positiva la utilización de energías ecológicas y ofreció un programa muy interesante de paneles solares para producción de electricidad a nivel nacional esto suena fantástico nada más que nunca explica cómo lo va a llevar a cabo debido a que estos paneles solares son sumamente costosos yo hace un año intenté colocar paneles solares de electricidad o sea para desarrollo para producción de electricidad en mi casa y me estaba costando a mí que yo es una familia muy pequeña donde tienen su humilde hogar estaba costando el proyecto cerca de 130 mil pesos mexicanos entonces no sé de dónde podría hacerlo hacerlo a nivel nacional sería una millonada lo que se tendría que gastar totalmente ilógico y ridículo aunque la idea se me hace increíble ya pues los otros dos candidatos que lucieron un poquito grises opacos fue pues jose antonio meade que abre el debate deseándole suerte a la selección mexicana porque bueno estamos a dos días del mundial rusia 2018 entonces él lo hizo de esta manera y no sé por qué abrió de extraño no pudiendo tal vez abrir de otra forma abre deseándole suerte a la selección mexicana posteriormente ataca andrés manuel lópez obrador y obrador se enoja y bueno les dice les dice a anaya y a meade que el que culpa tiene de que estén empatados en el segundo lugar en las encuestas y bueno la verdad no enfoque tanto mi atención en jose antonio meade tuvo pocas propuestas la verdad y él se focalizó básicamente en atacar andrés manuel lópez obrador y la razón es muy sencilla él va en tercer lugar no tiene probabilidades matemáticamente de ganar la presidencia ni de competirle a obrador entonces a lo que fue al debate este jose antonio meade fue a apoyar a ricardo anaya a bajar de las encuestas a lópez obrador y lo hizo de esa manera o sea centró su atención en atacar a lópez obrador y nada más algo que me da mucha vergüenza porque el presupuesto que se está gastando en las redes sociales meade es millonario para 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 esto o sea sería yo creo que más útil y más práctico que se hubiera gastado el dinero de su publicidad en poner una escuela en poner un hospital en llevarle de comer algo a las comunidades que más lo necesitan en poner agua y no gastárselo en publicidad que la gente aborrece al PRI que la gente odia al PRI y él se gastó el dinero en publicidad que no ganó nada o sea sigue estando estancado en las encuestas terrible 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 la peor campaña que he visto en mucho tiempo el sexenio pasado una campaña que se me hizo estúpida fue la de josefina vásquez mota del pan hoy le toca el premio a jose antonio meade y finalmente el bronco pues no destacó tampoco en nada y creo que lo vi más pulido en otros debates más agresivo el bronco pues destacó en este debate por decirle a lópez obrador que le diera un beso a ricardo anaya y porque lo cacharon lo regañaron por andar revisando el teléfono celular y bueno finalmente señaló que tiene un fbi que se llama facebook bronco investigation eso fue lo que lo más destacado del bronco en el debate y bueno youtubers pues ya estamos a muy pocos días de votar tenemos una oportunidad de oro para sacar al prián del poder yo estoy seguro que obrador en seis años no va a poder componer el desmadre que le ha dejado el PRI y el PAN durante tantas décadas es muy difícil pero por algo se empieza por algo se empieza ya no podemos seguir con con el PRI o sea es es absurdo es ridículo enrique peña nieto los escándalos la corrupción méxico es un desastre por donde uno lo vea merecemos más hay que darle la oportunidad a quien no ha gobernado ya gobernó el PRI nos fue mal ya gobernó el PAN nos fue mal es el mismo partido se campechanean el poder hay que darle una oportunidad a López Obrador hay que darle una oportunidad a AMLO y bueno gracias por estar en este pequeño resumen que les organice yo soy Alfredo Mata por favor déjenme sus comentarios que estén muy bien